...que demandaría a un programa de Estados Unidos. ¿Cuál será? Ya no saben qué inventar absolutamente. Ya no saben qué inventar absolutamente. Javier Seriani, conductor del programa, ha expresado su intención de unirse a la demanda de Gloria Trevi contra TV Azteca luego de las controvertidas declaraciones de bisoño. En este contexto se especula que las amenazas podrían apuntar hacia personalidades de la cadena televisiva. Aunque Daniel Bisoño no mencionó el nombre del programa en cuestión, algunos internautas sugieren que se trata del canal de YouTube Chisme No Like. Seriani y Elisa Beristain, conductores del programa, han revelado información personal sobre bisoño, incluso durante sus momentos de salud delicada, entrevistando a supuestas exparejas. En respuesta a las amenazas legales de bisoño hacia un programa de chismes estadounidense, Seriani y Beristain han abordado la situación en su canal de YouTube. Seriani asegura que no hay base legal para demandarlos, argumentando que bisoño fue visto saliendo de una clínica especializada en tratamientos de inmunodeficiencia. Seriani también recuerda el momento en el que bisoño lo insultó en televisión nacional, llamándolo Bruja Malcoma, y se burló del físico de mujeres. Ante esto, Seriani amenaza con presentar una denuncia contra el conductor. Si bisoño decide demandar, Seriani advierte que él tomará acciones legales contra Ricardo Salinas Priego y Pati Chapoy por haberlo ridiculizado, cambiándole de género en televisión nacional. Seriani revela que no demandó en el pasado debido a una promesa incumplida de despedir a bisoño por parte del entonces directivo Alberto Curiana, quien falleció. Además, amenaza con unirse a la demanda de Gloria Trevi, insistiendo en que no fueron los primeros en revelar información sobre el VIH. El conductor de chisme no like invita a bisoño a aclarar las acusaciones, señalándolo que están respaldadas por testigos. Con confianza, afirma que no difamaron y están preparados para cualquier acción legal. Ante las declaraciones sobre su apariencia relacionada con el VIH, bisoño niega haber visitado la clínica condesa. Expresa su respeto hacia el programa, pero revela que está tomando medidas legales significativas contra quienes lo difaman. Bisoño concluye diciendo que detener la enfermedad no dudaría en hacerlo público para ayudar a otros, pero está molesto por las mentiras difundidas. Anuncia un contundente respaldo legal estadounidense para enfrentar la situación. Espera, no te vayas sin antes ver las advertencias de doña Leticia hacia su hijo Poncho de Niegris. Amenaza con demandarlo si sigue hablando mal de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!